Estar yo ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches, ¿todo bien? ¿Estamos de gala o qué pasa? ¿Hoy es lunes? No, ahora tengo una fiesta, una reunión. ¿Hoy es lunes? Hay bautismo hoy. ¿O venís con alguna información especial? Estuve en el juicio de Alvarado. ¿Estuviste en el juicio? No, en serio, mirá que está lindo eso. ¿Te dejaron salir o qué pasó? Cuatro temporadas en el final. ¿Te dejaron salir? Sí, hay un monstruo. Comerciante próspero. Comerciante. ¿Cómo? Uno de los gatilleros. Sí. ¿Dijo qué era? Profesión fletero, dijo. Trabajador rural, de toda buena gente. ¿Tenés secundaria? No, primaria tiene. ¿Tenías primaria? Explicarle a la gente quién es Alvarado porque por ahí no todos saben. Alvarado es un narcotraficante que era la competencia de los monos, nada más que en la sombra. A ver, nunca tuvo visibilidad a los monos, sí. Y él. ¿Era socio de Medina? Estuvo vinculado con Medina. Dicen los fiscales que ellos van a aprobar que lo mandó a matar él a Medina. ¿Y se la quedó con un vuelto? Viste que son sociedades que después se terminan, qué sé yo. Vamos a ver a ver qué pasa. No son muy honestos los muchachos. Sí, viste, compraron el flete a Medina y después... Estaba complicado, pero es el que lo agarraron por las hojotas. ¿Viste que es más difícil que recular en chancleta? Manuel, cuando la policía allá en el Balse Río Tercero lo venía siguiendo, el iPhone lo revolió con tanta mala suerte que entre las hojotas y todo cayó al lado, lo agarraron, los pueblos mandaron a Estados Unidos. Y se lo abrieron. Ahí se lo abrieron. Y por la hojota se cayó y lo agarraron a él. Ahí otro de él. Y a partir de eso, él se manejaba siempre por Telegram, no WhatsApp. Todo por Telegram. Los audios y todo eso, ahí, ¿sabe qué? Empezaron. Cuando lo secuestran en la casa donde estaba el hombre del hijo, le agarran la cantidad de directives que pagaba. Bueno, las famosas boletas que encuentran un policía, un jefe policial allá adentro. Él empiezan a ver así, che, ¿cómo paga tantos abonos? Ustedes empiezan a ser, deben ser casas de él. Claro. ¿Cómo le va a pagar el abono? O tantos amigos tiene que le paga el abono. Empiezan las órdenes de allanamiento de todos esos lugares, claro. Estaba él o los testa, los testaferros. En uno de esos, frente al shopping de la ciudad de Rosario, el alto. Lindo lugar ese, hermoso. Esos que están en edificios verdes, tienen vidrios verdes, bueno. Bueno, ahí encuentro, hace un allanamiento y durmiendo la siesta, un comisario, pero... De alto nivel. Sí. Alto nivel. Dice, ¿qué hacen ustedes acá para despertarme la siesta? Dice, si estoy de Alvarado. Dice, ¿ustedes saben quién soy yo? No sé quién soy yo, pero vaya poniendo la mano atrás, le dijeron. Vaya pelando las chaves. Bueno, ese es de Alvarado, que es fletero. No, no, no es fletero. Como lo decía antes. No, dijo de quién, cuál era el rubro. No mintió, no mintió. Bueno, pero pará un poquito, pero pará, con el tema... Él estuvo preso por portar autos. Sí, y no, estuvo preso también por el tema económico, que lo salvó el abogado, que es muy conocido en Rosario, que demostró que el tema económico, él tenía hasta contadores, por más que tenga mano tributista. Bueno, acá, en este caso, lo que presentaron son 30 personas, hay dos que no fueron, porque le metieron bala. Eso no se hicieron presentes, no pudieron ir, pero si se demoraba un mes, mal juicio, iban a ir 20. Sí, pero dentro de eso, uno de los que no, de los que no fue hoy, por casa mayor, dejó un video grabado. No. Y los malos están las monos. ¿No saben lo que tenemos que hacer, armar una película con todo esto? ¿Una? Una serie. Una serie entera. Una serie, es Netflix. Hay que patentarla y... No, no, siempre se dijo que Alvarado era mucho más inteligente que cualquiera del resto, que los monos... Pues tenía mejor organizada, todo el mundo decía, Alvarado tiene organizada la Quintita distinta, no tenía tanto lío entre las bandas, digamos. Y trabajaba en la zona norte de la ciudad. Sí, tenía un organigrama delictivo, mucho más pulido y cuidado. Y no creía en la relación de dependencia, sino en el trabajo terciarizado. Claro. Tenías que ser monoprimutivo. Esa era una diferencia con el tema de los monos. ¿Y está en Ezeiza ahora él? ¿Dónde está? En Marcos Pá. En Marcos Pá. Ahí está el guille. Está con el guille. Ah, vos contaste que se juntaron el primer día que llegaron. El primer día que se juntaron. Porque había pica entre los dos. Uy, terrible. Porque además lo que hizo Alvarado siempre, en varias ocasiones, cuando hacía, de hecho hay homicidio y todo, siempre hacía parecer como que eran los monos. Incluso utilizaba gente ligada a ellos o los contrataba para que pensaran toda la policía y el investigador. Bueno, ahora los mismos monos hacen parecer que son los mismos monos. Como el que agarraron último, el pibito. Sí, pero a ver. Ese mató a medio. Otra vez balacera en las comisarías, loco. Una falta ya. Ay, ay, ay. ¿Lo escuchaste a Bortolosi? No. ¿Qué dijo Bortolosi? ¿Sabés por qué te ha preocupado Bortolosi? ¿Por qué? Habría que... Con los agujeritos. Declaraciones de esta mañana, ¿eh? Habría que ver la forma de poder hacerle algo a las comisarías para protegerlas más. Bueno. A él no le gustó eso que tenga mucho virus. Dice que... Pero bueno. No, no, pero a ver. A ver, ¿se entiende? Bortolosi es el secretario de Seguridad. Yo no sé quién le pidió que hable. Pero para decir eso... No sé quién le pidió que hable. Yo lo que le pido a Bortolosi es que busque la forma de ver cómo hace para protegernos a nosotros, no a las comisarías. Sí, Bortolosi era el encargado cuando estuvo en el sistema penitenciario que se le escaparon varios presos y todavía no rindió cuenta de eso. No, pero nosotros siempre fuimos críticos. Me parece que no está en edad para estar al frente de un nivel. No es en edad. No, no, ya está. Está grande ya. Hay algo de edad también. Está grande. No hay que poner el cuerpo en ese tipo de cuestiones. Esto fue mucho laburo. Fuera de eso. No les quiero contar la fábula del escorpión y de la rana porque ya las conocen todos. Pero hay algo que se llama ADN en las personas. Y este hombre ya había sido echado por el ingeniero Jorge Obey en el año 2006. Y hay relatos periodísticos de esa época en donde dan fe por qué fue separado de su cargo en el servicio penitenciario. Porque inauguró un pabellón de la cárcel de Coronda, teóricamente con una partida de dinero del Ministerio de Economía hacia servicios penitenciarios. Pero después de la inauguración fueron las autoridades máximas del Club de Leones porque dicen que ellos fueron quienes hicieron la colecta para hacer la inauguración. O sea, no se sabía quién había arreglado ese pabellón, si el Club de Leones o la provincia. Y había quedado siempre ahí en el medio. Yo me acuerdo, creo que todavía guardamos la publicación de ese momento de los colegas en donde cuentan el detalle, ¿no? El ingeniero Obey muy a su estilo. Yo te digo, a ver, yo lo que digo es, no estamos en un buen momento con el tema de la seguridad. Y tener que poner gente capaz y gente que tenga ganas de estar 24 por 24. Porque este laburo en seguridad es de 24 por 24. No te podés ir a dormir a siesta. O sea, me contaban el otro día, no voy a decir quién, porque estuve ahí, estamos comiendo un asado ahí en la zona del Cordón. Voy a hacer así. Amplio. Donde... Mesa larga. Me cuentan que llegó un jefe al Cordón, una de las ciudades del Cordón, bastante complicada. Está pegada a la ciudad, más complicada que tiene el lío, el adyacente. Y el tipo vive en Rosario. Entonces dice, no, pues yo voy a venir y a las 7 de la tarde me voy. Dice que lo miraba el intendente y le decía, a las 7 de la tarde. Sí, porque va a quedar... ¿Qué es donde empiezan los quilombos ahora? Claro. El tipo se ve... Baja el sol. Es como si el cura te dice, yo a las 7 de la tarde me voy. Pero a la mesa, a las 7, padre. El intendente le dice, disculpame, me parece que te está equivocando. Porque a las 7 cuando comienzan los grandes líos, vos tenés que estar. Sí, bueno, pero está el encargado que queda en la comisaría, pero me llamarás, hay una urgencia. Dice, vos estás loco. Dice, por lo menos arreglá con la gente del comando radioeléctrico que está al lado, que te dé una mano en caso, pero no te podés ir a las 7 de la tarde. Quieres oficina. Iba a venir de 9 a 7 y después iba a la casa a dormir. Ahora, es muy raro lo que pasa. Yo estuve chamando con la gente de la liga de vecinales de la Ciudad de Santa Fe. Son 30 vecinales de la Ciudad de Santa Fe. Tuvieron una reunión con autoridades municipales y provinciales para hablar del tema de seguridad. Y lo que me decía quien dirige ahí un poco toda la liga de vecinales es la sensación que nos queda que se le quemaron los papeles. No saben qué hacer. Indudablemente la seguridad es una de las prioridades de los problemas de la gente. En una encuesta que se publicaron ayer, este fin de semana, cuando se habla de los dirigentes políticos y todo, aparece la inseguridad por arriba de la inflación. Y eso que la inflación es alta. No, no, no. Ah, y dame que te tire una picando. Miren que hicieron la imagen de los políticos en la Argentina. Primero aparece la reta, segundo... ¿Quién? El Luquín. No, y si, y si. Mi ley. ¿En serio? A mí no me sorprendiendo. Por arriba de todo el resto, por arriba de Vidal, de Macri... Con razón, vos sabés que mirá, con razón la locura de varios, acá en Santa Fe... ¿Ir a Córdoba? Ir a Córdoba, sacarse la foto con mi ley. No, gente que fue a la misa de Carlos Saúl, Carlos Saúl Menem, porque estaba mi ley también. Y se sacaron fotos con mi ley. Gente que venía... Viste que se cortó el pelo, se sacó el peluquín. ¿Qué se? Está hecho un... Viste que antes estaba así, pero es un afro. A ver, yo tengo una foto de ayer de mi ley. No, pero tiene el pelo cortito, se lo... O lo plancharon. No, pensaron a cochear un poquito, a cochear para que... A ver, yo tengo una foto de ayer, a ver si lo cortó tan... Yo lo que te digo es lo siguiente. El dato que está dando vos ahora, esto es... Yo lo estoy viendo en las mesas de café. Empiezan a hablar de mi ley. Es increíble. Acá está, ayer esta foto. Sí, sí, pon la etiqueta que tiene pelo corto. A ver. ¿Se contó el pelito? No, no, no. Lo plancharon todo así, lo presentaron en Córdoba, todo tuneado. Sí, sí, ya vimos. Todo tuneado. Pero, los jóvenes... Claro, ese tema... El segmento de la juventud. ¿Sabes lo que pasa? Que vos podés estar de acuerdo, ¿no? Con el diagnóstico, con la solución. Pero yo, hablando con muchos pibes de mi edad, lo que te dicen... Es el único político que te dice, a tal problema, yo ofrezco tal solución. A otro empiezan, no, que hay que ver, que me reuní con el equipo, que el tema no es mi problema, sino que es de la provincia, la provincia te dice, es de la nación, es de... Es el único que dice... A ver. Encima te dejo unos títulos. No, titula bien. No, 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 pero escuchame, cuando dijo, en la Argentina, a partir del 2023, ¿cómo es que dijo? Van a crecer... Eso es con Córdoba. En Córdoba, dijo, lo que va a crecer es... Los laxantes, dijo algo así. No, la venta al contrario, la antidiarrhea. Antidiarrhea. Porque los voy a apretar a todos, si soy presidente, y se van a caer encima los políticos. A ver, yo te explico, está todo muy lindo. Lo diagnóstico que hace todo, si vos tenés tantos subsidios, que hay que bajar los subsidios, sí, y ¿cómo hacés? Porque si bajás los subsidios, tenés que subir las tarifas. Tenés que darle una respuesta a la gente que le da planes. Gobernar es más difícil. No, no, a ver, el papel aguanta huele cosas. Después, si vos haces todo esto, de un día para el otro, se terminó, le voy a apretar todo, no hay más planes, no hay más nada. Tenés un millón de tipos en la calle. ¿Cómo lo bancás después? Encima el peronismo fuera del gobierno. A ver, ¿cómo bancás eso? Entonces, te queman todos los papeles. Vos podés tener todos los planes. El tema, a ver, yo entiendo que lo que hay que hacer es cierto, porque la Argentina viene hace mucho tiempo, esto de promover el tema que nadie labure. Pará, pará. Cuando Macri intentó hacerlo bien, tampoco le salió. Que es mantener a la gente todavía y empezar a bajar de a poco. Está loco si no subió. Macri terminó. Me subió. Por eso. Macri terminó entregando el gobierno con más planes de los que lo había recibido con Cristina. Pero su idea primogénita era mantenerlos y después empezar a bajar los planes. No lo pudo mantener. No, y arregló con las organizaciones sociales, con todo esto de Movimiento de Vita, con todo este grupo, le dio más plata a los dirigentes para tenerlo callado. Pero ahora, yo te digo, todos estamos de acuerdo que los planes sociales eran un parche en su momento que nacen en el 2002, 2003. Bueno, antes, y que se mantuvieron en el tiempo demasiado, está bien. En el 83 la Cajapán... No creamos que el tema de los planes sociales es el principal problema de la Argentina. ¿Cómo no? Porque a mí me parece que hay un problema acá, que es la distribución de la riqueza. Porque si no, ¿cómo explicamos que en Argentina, en los últimos 3 o 4 años, cada vez se exporta más, cada vez el récord de carne, récord de exportación en trigo, récord de exportación en soja, todo el Consejo Agroindustrial... ¿Cuánto récord de subsidios? A ver, contame. Bueno, yo lo que digo... Póngate por un negocio, a ver. Y por empleados. A ver, ponete empleados, que te hacen juicio y las cargas... Bueno, pero eso también está mal. Yo lo que digo es que no es solamente el problema de la Argentina, no es solamente los planes sociales. Es problema... Es problema... Es problema... La gente no quiere laburar. A ver... Se ha cambiado la cultura del trabajo que antes todo el mundo laburaba. Yo te cuento la historia de Luis. Luis el pintor, sin apellido, el apellido es el pintor. Era el pintor de la cuadra, de la manzana de casa. Che, ¿está Luis en tu casa? Cuando termine en tu casa, decirle que venga la mía. Durante décadas estuvo Luis. Terminaba mi casa, iba a lo del vecino, salía del vecino, iba a lo de Marcelino... Luis. Un día Luis desapareció. ¿Qué pasa con Luis? Che, ¿está en tu casa? No, no está en tu casa. Un día me lo encuentro a Luis en la cola del banco. Le digo, Luis... Escuchame que te fuiste a laburar a otro lado... No, no trabajo más. ¿Cómo que no trabajas más? ¿Qué estás haciendo en la cola para cobrar esto? Y mi señora cobra esto otro. Y mi hija cobra esto. Y mi señora, como tuvimos otro hijo, cobra esto. Y dice, ¿para qué voy a trabajar? Un tipo que era excelente en su trabajo. ¡Excelente! ¿Para qué voy a trabajar? Bueno, hoy cuanto... Un gerente... Cuando empezamos... La bronca que empieza con la movilización de los bancarios... Y lo que pagaban los cajeros... A los que eran... Todos los que eran planeros... Ganaban más que él. Cuando veían la guita que cobraban por esto, por otro... Una familia de planeros... Ganaban más que un cajero. Ahora no. Ahora consiguieron recaudación... Están bastante bien los bancarios... Pero te digo... Asustaba la plata que ganaban los planeros. Bueno, pero... No se puede mantener tanto la familia. De eso estamos de acuerdo. Hay que sacar los planes. Pero esos planes... Bueno, por eso te digo... Si no genera puestos de laburo... Si no genera más industria... ¿Pero cómo vas a generar puestos de laburo? Si le cambiás las reglas todos los días a los empresarios... Y vos no querés que gane plata... Porque encima... Le ponés impuestos... Y sí... Pero yo no digo que no gane impuestos... No, no, no... Mauro, ¿qué te gustaría tener a vos? Una casa propia... No, no, no... Para comprarte la casa... ¿Qué negocio te gustaría poner? Y no... Dale, de cualquier cosa... Decime... Me gustaría una fiambrería, por ejemplo... Bueno... La atenderías vos y tu mujer nada más... Y no venía a ser mal móvil... No venía acá al programa... No hacés más nada... Claro, claro... Porque si no, no hay otra forma... Tenés un empleado y ya sonaste... ¿Entendés? Suponete que no puedes hacerlo... A tu amigo que vive en el exterior... Y que juntó una plata... Decirle que la traiga acá e invierta... Y que ponga una fiambrería... Decirle que traiga la plata... Nadie... Bueno, entonces... Salvo que sea un negocio muy redituable... De mucha plata... Que puede ser... El tema este famoso ahora... En Neuquén... En Río Negro... Que se está hablando del nuevo oro blanco que hay... Que están por hacer... O el litio... Es decir, negocio muy rentable... Que la gente invierta... Ahora... Poner empresas en Argentina... Hoy... Con todos los sistemas... Inseguridad jurídica... No, pero aparte... No era por única vez el tema del impuesto patriótico... Ahora lo quieren poner de nuevo... Ahora de vuelta... Entonces... Esta Argentina... Entonces... De indemnizaciones... Kilométricas... Que no se justifican... No hay forma... No hay forma... No hay forma... Entonces... Nadie quiere poner... Vos hiciste la nota con el tipo del centro comercial... Sí... ¿Qué te dijo? Los comerciantes... El 40%... Tendrían a otro empleado... Pero no lo hacen... Por este tema... Exactamente... Entonces... Si hay mil en el negocio... Todos quieren tener un empleado... Bueno... Pero entonces... Ahí estamos de acuerdo... Ataquemos el tema de los impuestos... Ataquemos... No... Ataquemos el tema laboral... Si el tema de los impuestos... Y ese tema es lo que mantiene... A la estructura... A la vacancia... A la vacancia... Es que tienen que cambiar todo... Y en eso tiene razón mi ley... Sí... Pero... A ver... En esta Argentina... A pena que ir a mandar... Este formato... De que tienen que salir a durar todo... Y que no hay más subsidio para nadie... Y se prende fuego la Argentina... Olvidate... Y vos fijate ahora... Por ejemplo... 12 pesos... Paga un colectivo... Una persona que vive... En el conurbano bonaerense... O en Capital Federal... 18... Acá lo pagamos... 60... 59 mangos... 60 mangos... ¿No? En Córdoba también... En Mar del Plata también... Entonces... ¿Qué pasa? Le vamos a sacar el subsidio... A Buenos Aires... Y al conurbano... La reta... Es política... Me quieren... Si, si... Es política... Si, si... Pero por qué... Pero por qué no se hace... Por qué no se hace... Una... Una distribución equitativa de la plata... Por qué... Yo con la soja de Santa Fe... De mi tierra... Tengo que estar bancando... Y un pedazo de mi soja... Va a Santa Cruz... Pero de Santa Cruz... No viene lo del petróleo... A mi provincia... ¿Eh? ¿Por qué tiene que ir todo a Buenos Aires? No... Está bien... Pero ojo... Mientras sigamos manejando todo... Pero ojo... Ojo... Que eso lo hacen... Por política... Pero esta vez... Le sale más o menos bien... Porque hay una inequidad... Tan manifiesta... Y tan grande... Que lógicamente... Aunque no lo banque a los Fernández... En la presidencia... Y en la vice de la nación... Vas a estar de acuerdo... Porque es inevitable... No estar de acuerdo... Es justo lo que dicen... Es inevitable... No estar de acuerdo con eso... Ahora... Si el intendente de la ciudad de Buenos Aires... Sería... El jefe sería... Kichilov... No... ¿Vos te querés que lo van a hacer? Pero... Bueno... Bueno... Nos tenemos que ir a la pausa... Porque ya viene el bloque deportivo... Pero... Sobre el final... Tenemos el bloque... De política provincial... No se vaya... Un minuto... Ya volvamos... Qué lindo es que los chicos vuelvan a clases... Y más cuando Buena Semana... Te trae muchos beneficios... Del 7 al 11 de febrero... Tenés descuentos en indumentaria... Calzado... Marroquinería... Y juguetería... Y más con tu tarjeta Black... Signature o Platinum... También tenés beneficios en librería... Perfumería... Joyería... Y también en Electro y Hogar... Vuelven las clases con Buena Semana... De Banco Santa Fe... Bloque deportivo... Qué linda... Qué linda... Qué linda... Anoche... Qué noche... Porque la verdad que... Pasada de fútbol ayer... Sí... Ibas a decir qué linda fecha... Qué ibas a decir... No... Que estuvo... La verdad que... Los amigos rosarinos están... Pobres... Viene mal... Y encima le tocó jugar con los dos grandes... Sí... Bueno... A Colonia Unión le tocó la fecha pasada... Y no perdieron... Uno ganó y al otro empate... Algo que decía Eduardo... Bueno... Antes... Central y Newell... Quizás rescataban un empate... Alguna victoria... Colonia Unión eran más... Bueno... Son los partidos perdibles... Pero Newell... No se ayudan ni ellos mismos... Ayer... Las críticas... Arboleda... El... Yo creo que... A ver... Fue... River no... Arboleda cero... Porque las goles fueron... No hay que olvidarse que Arboleda está atajando a Newell... Por pedido expreso del técnico... Del técnico... Es de quien... Volgó a Guerre... Que era... Yo digo lo siguiente... Yo sé que esto recién empieza... Pero en una ciudad futbolera como es Rosario... De tres partidos... Bueno... Ya perdió dos... Burgos... Y le hicieron cinco goles y convirtió uno solo... Esos números los tenés que rectificar ya... Porque si no... Y sabés cuál es la buena noticia ayer para la gente de Newell... Porque allá se vive como acá... Que perdió Central... Ayer llegaba a empatar Central... Y creo que ahora en Rosario se está hablando más... De las publicaciones de Emiliano Vecchio... Que erró el penal frente a River... Jugó un mal partido el equipo en general... Pero en sus redes sociales... En Instagram... Que vos ponés historias... Como se llama... Como diciendo... Hasta acá llegué... Las cosas llegan hasta un punto... Y bueno... Está amagando en que se va... Pero tiene un contrato... No sé si se hace retirar al fútbol... Se quedará sin jugar hasta que vence al contrato... Disculpámente corrija... El que erró el penal contra Boca... No contra River... Sí, sí... Se me mezclaron los equipos... Exactamente... Porque por ahí... No sé si... No, no... Y un Emiliano Vecchio... Que después... En las redes sociales... Un hincha le escribe... Bueno... Emiliano... Ya el físico... Usted hasta acá... Retirate... Hacelo por el bien del equipo... Para... 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 La semana pasada... Jugó un partidazo... ¿Qué está diciendo? Bueno... Pero Emiliano Vecchio... Es ese estilo de que se pelea con el Kili González... Con Carlón... Y ahora con... No se pelea con los hinchos... Tiene esa respuesta... Esas salidas... Pero él no puede... Disculpame... Me parece a mí... Él no puede plantear... Ni siquiera la duda... De quizás... Dar un paso al costado... Para abandonar... El fútbol... Porque estamos en la tercera fecha... ¿Por qué no lo pensó? Además el referente... Pará... ¿Por qué no lo pensó? Tres fechas antes... Entonces Central no lo contaba... Central tenía un libro de pases abiertos... Extendió el contrato... Y traía otro jugador... Entonces... O son actos de calentura... Que uno puede mantener... Desde la coherencia... O realmente... Si él está pensando eso... Bueno... Si dice que eres mucho a Central... Es más o menos... No está traicionando... O sea... Salvando la diferencia... Para que la gente nos está escuchando... Santa Fe y Rosario... Acá Brian Fernández... Siempre lo mismo... O sea... Que entrena dos días... No... No te estoy diciendo... Pero... Después... Bueno... Emiliano Vecchio también... Dos, tres partidos... Declaraciones polémicas... O sea... Jorge... No te enojes... No te enojes... Te pido por favor... Porque además es un tema muy delicado... La comparación es poco feliz... No... Estamos hablando de una persona... Que está enferma... Bueno... Lo que yo quiero... Que mata por la droga... Con otra persona que creo que no... Yo lo que quiero decir... Si no consumís... Las declaraciones en Rosario... Emiliano Vecchio... Cada partido por medio... O choca con el dirigente... O con el técnico... O con los hinchas... O sea... Es algo corriente... Es algo común en Rosario... Pero estaba jugando bien... Y el equipo estaba haciendo bien... Es más... Con el partido de Boca... Al primer tiempo jugó bien... Después le pone... Boca le pone una marca personal... Que lo anula... Malogra el penal... Malogra el penal... Pero te digo... Le pone una marca personal... Que lo anula... Si no... No estaba jugando mal... Se ve que son reacciones... En caliente... Pero bueno... Si... Pero pone una tercera fecha... Insisto... Cuando renovaste un contrato... La tercera fecha te vas... Es... La verdad... Abandonar... Abandonar el barco... A poco haber salido del muestre... Y además lo... Lo está haciendo un referente... A quien muchos hinchas de central... O jugadores que son hinchas... Lo tienen como ejemplo... O sea... Y a quien muchos rivales... Tratarían de que no juegue nunca... Porque... En una tarde o noche inspirada... Ve que te pinta la cara... Pero olvidá... La pinta... Riva tuvo intenciones de llevarlo... No sé si en este mercado de pases... O en la anterior... Y bueno... Y él hasta públicamente dijo... Que le gustaría jugar en Boca... Por todo lo que... Lo que es el mundo Boca... Sí... Pero a ver yo... Ayer... Después... Este... Es un tipo que... Te digo... Los últimos partidos... Hizo la diferencia... Claro... Hizo la diferencia... Sin lugar a dudas... Ahora... Eh... Hecho bien mal... Una... En la... En los VIP de Boca estaba... El exdirector técnico de Colón ahí... Eduardo Domínguez... Sí... Puede ser... No lo vi pero... Yo me parece que lo vi... Eh... No me pergunte de eso... ¿Vos querés decir que puede ser el reemplazante de Bataglia? No, no, no... Pero lo vi... Mirando el equipo... En un VIP... No estaba con... No estaba creo que en el mismo... En el mismo palco que... Que... En los palcos de Boca... De Boca... De Boca... Como viendo el partido... En Cancha de Vélez se jugó para... En Cancha de Vélez... Exactamente... Es decir... Por ahí como Domínguez era de Vélez... Que se dio que fue a Vélez a la cancha... Sí... Capaz que con Carlos Bianchi... Bueno, pero estaba él... Yo lo vi... Lo enfocaron... Me pareció que era él... Aunque el comienzo de Domínguez... Como técnico de Independiente... No fue el mejor... Hay dos cosas... Que por ahora... Le sacan un poco de presión... Una... Que Racing empezó peor que Independiente... El campeonato... Y la otra... Que en Independiente... Hay mucha, mucha bronca... Gana empate el partido con los Moyano... Entonces saca... De foco... Este arranque de campeonato... Que no es de los mejores... No es de los mejores... Exactamente... Y donde Domínguez no lo está haciendo andar al equipo... Y bueno... Newell... Entonces... No, Newell va a tener que poner... Encima tiene un arquero... No sé cómo es ahora el tema del aislamiento... El coronavirus... La salida del arquero... ¿Te das cuenta que por qué no...? Yo soy el defensor... O sea... A ver... Ese es de jugar atrás con el arquero... Es una historia que implantaron... Y que parece que el arquero es un gran jugador... Y después también... El jugador no sabe patear... También tiene la mala suerte... Bien por Quintero... Me parece que... En diagonal... De afuera del área... De lejos... Se la mete... Caminando... No había otra jugada... Por eso... Jugar para atrás la pelota... Tener la salida elegante... Tranquila... A veces arrigando de más... Eso lo puso en vigencia... Algunos lo tomaron de moda el Barcelona... Pero el mejor Barcelona... El de Guardiola... Pero bueno... A ver... Donde todos... Pero es Guardiola... A ver... Donde todos tocaban... Y el 99% de los pasos eran efectivos... Si en su momento Brad Pitt iba a una fiesta... Sí... Elegí a la chica con quien salía de la fiesta... Si íbamos cualquiera de nosotros... Cuatro... Bueno... No nos dejan entrar a la fiesta... Yo lo que quiero decir... Ahí es donde quiero decir... Pero... Porque los defensores tenían un buen pie... Por eso... Y la ponían a los compañeros... Acá... Lo apuró un poquito... Y ya pasaba la tata... Y ya tiraron a cualquier lado... Y arreglaste... Ya... Ya se complica... Hay un tema hablando de complicación... Que ya excede... Indudablemente lo futbolístico... Que es una guerra entre barras... Entre mafiosos... Que está dado en la hinchada de Colón... Aquí, en Cadena... Y aquí lo venimos diciendo hace rato... Desde el año pasado... Como se dividió la barra brava de Colón... Pero se dividieron... Y son antagonistas... Son rivales... Son enemigos... Yo hace 37 años... Que ejerzo la profesión en Santa Fe... 37... Creo que no son pocos... Hubo buenos momentos... Y van los momentos de las dos instituciones... Hubo momentos... De... Hinchas enfrentados... Con las dos directivas... Pero nunca... Nunca en 37 años... Una hinchada... Valió la sede social... De su propio club... Y esto pasó en Colón... Así que... Cuidado muchachos... Porque mañana hay que ir a Paraná... Yo estuve el jueves pasado... Estuvo también Jorge Batagliotti... Paraná hace lo que puede... Recibe mucha gente en poco tiempo... Algo a lo que no está acostumbrado... Pero el tema es... Si se enfrentan estas dos barras... Primero compartiendo la ruta... Y después ni hablar... En una ciudad vecina... Porque ya fue bastante caótica la ida... En el partido que jugaron... En el partido anterior... Claro... Fue caro... Pero una de las dos bandas... No pudo pasar... Por lo menos en colectivo... El túnel subfluvial... Claro... O sea... Si después volvieron en autos... Como consecuencia de eso... Vuelven... Y aparecen los balazos... Sobre la sede de Colón... Algunos grafitis... Sobre la cancha... Donde el mensaje es muy claro... Nosotros también queremos entrar... ¿A qué se refiere? A que la barra brava... Oficialista... Entre comillas... Entra... Y ellos... No... Y no están tratando con hinchas... Uno de los mensajes era... No están tratando... Yo no te voy a decir... Están tratando con hinchas valientes... Digo que no están tratando con hinchas normales... Son tipos que si están calzados... Te disparan por cualquier estupidez... No, no, no... Y aparte te digo... No piensan mucho... No van al diálogo... O sea... Como que van a... No, pero aparte... Aparte... Son las famosas bandas que cuando entran... Que abren las puertas... Aparecen todos... La mitad no tiene entrada... No te quepa la menor duda... Entonces, viste... Nos jodamos... Lo vimos... Vamos a hacer una pausa... Después de fútbol... Vamos con el... Con el automobilismo... Que traemos buenas noticias... Vamos... Ya estás contento el amigo... Bueno, Carlos... Si querés repasamos rápidamente... Porque pasaron muchas cosas... En el transcurso de la semana... En el plano internacional... Lo despidieron a Michael Massi... Que fue el director... De la famosa carrera del conflicto... Porque aparecieron los videos... Los audios... Donde él se ponía en evidencia... De que siguió las instrucciones... Que le daba a la gente de Red Bull... Así que lo limpiaron... Va a haber un colegio... De comisarios deportivos... Mejor dicho... De directores de carrera... Que lo va a encabezar... Un viejo conocido en la Argentina... Que es Harvey Blasch... Harvey Blasch era... Cuando Eccleston llega... Que le compra a Ron Tauran... A Jack Gravan... El equipo Gravan... Era la mano derecha de Eccleston... Y que ahí desembarcó Reutemann... Era una especie de gerente general... Le decían jefe de mecánico... Era el hombre de confianza de Eccleston... Es un hombre mayor... Y va a tener dos asistentes... Uno va a ser el que viene de la Fórmula Electric... Y el otro... Es otra persona que también está en el ambiente... Y va a ser un colegio... El que va de tres personas... Tres van a ver por cada carrera ahora... Tres van a ver... Hay que tres sueldos más que pagar... Exactamente... No hay problema Carlos... La plata es lo de menos... Bueno... Eso en cuanto a la Fórmula 1... Se presentaron los equipos... Ya Mercedes hizo girar su auto en Silverton... Ferrari presentó también su auto... Muchas trampas... Algunos de los autos... Los presentaron... ¿Por qué? Porque no eran los autos reales... Es decir... Te presentan una animación... ¿Me entendés? Ya por un diseñador gráfico... Por ejemplo... El auto de Red Bull... Era blanco... Entonces no le podés mirar los detalles... Y todos quieren saber... Porque Nibui es el mejor diseñador... De todas maneras... Los autos de verdad... No los de Mentirita... Que vimos en las redes sociales... Y todo... Ya están en Barcelona... Están en Montmeló... Porque el jueves... Comienzan los entrenamientos... Son todos nuevos los autos... Con el nuevo reglamento... Con las gomas grandes... 18 pulgadas... No más las ruedas chiquitas de 13 pulgadas... Que eran ridículas... Los autos son más cortos... Son más pesados... Y atención... Porque las... Los cambios reglamentarios... Para este año... Son muy importantes... Algunos dicen que es... Los cambios reglamentarios... Más importantes... De los últimos 30 años... En la Fórmula 1... Y le va a dar... Esto le va a dar mayor emotividad... A la carrera... Va a ser más interesante... Y yo creo... Yo creo Carlos... Yo creo que al arrancar... Todos de cero... Porque han tenido que hacer... Autos nuevos... No es que han ido retocando los autos... Ha cambiado la distancia entre ejes... La trocha... Cambió el combustible... Ahora hay que usar... En el combustible que utilizan... Que cada petrolera... Se hace específico... Hay que usar un 10% de combustibles... Que no sean de origen del petróleo... Todos han optado por... O mineral... ¿Me entendés? Se hace como el biodiesel... Claro... Exactamente... Exactamente... O alcohol... De esa manera... Bueno... Y después... Toyota aprobó el auto... Con que va a competir José María López... Disculpame... ¿Es que le toman muestra... Después del combustible? ¿Cómo? No, no... Muestra no... Cuando le echás combustible al auto... Te dicen... Bueno... Acá está... Del tacho que te echamos... Esta es la muestra para vos... Y esta es la muestra para nosotros... Cuando terminan... Te vuelven a sacar... Y te dicen... Esta es la muestra tuya... Y esta es la muestra nuestra... Para la contraprueba... ¿Cómo? ¿Y sabés las carreras que se han perdido? ¿Por eso? ¿Y qué tiene? ¿Vos de análisis y todo eso? Todo... Todo... Y si vos vieras lo que es... Cuando el auto de Fórmula 1 lo meten... Lo meten en una cama... Que es toda de metal... Con rayos láser... Como es este estudio... ¿Me entendés? Y no hay nadie que está midiendo... Son todos rayos láser... Que pasa no pasa... Es milímetros... Es milímetros... Micrones de milímetros... Claro... La trocha... La distancia entre eje... La altura... El despeje... Todo... Y el motor hay que desarmar... También mostrar para mostrar que si tenés... ¿No? El motor también... Todo... Te desarman el motor... Te meten la camarita... Famoso el triunfo de Ayrton Sen en Mónaco... Le dicen... Bueno... Vamos a la técnica... Y los japoneses dijeron... Sí... Pero en Japón... Bueno... Ningún problema... Tuvieron que poner el auto... En un avión... Con los oficiales deportivos de la FIA... Llevarlos a Japón... Bancar todo el viaje... La estadía... Que les desarmen el motor adelante de ellos... Y dejar que los técnicos... Midan... Y después confirmar el resultado de la carrera... ¿Y por qué esa locura? Y porque los japoneses no querían que le desarmen el motor ahí... La FIA le dijo... Bueno... ¿Dónde lo quieren desarmar en Japón? Bueno... Se hacen cargo de los gastos... Sí dijeron los japoneses... Y pagaron... Un vuelo charte... No, no... Es una locura... Bueno... Terminamos con lo de Chansar... Sí... Pero para eso es lo más importante de todo... Se le escapó la primera carrera al piloto... Bueno... Vamos a aclarar algo... Se corrió la tercera fecha del Mouras... Sí... Que tiene el TC Pista... Donde Chansar fue campeón el año pasado... Y el TC Mouras... Bueno... Chansar es el hombre de Reconquista... Porque mucha gente... Ganó Mancuso... Ganó Gustavo Mancuso... Un chico que es... Mancuso... Mancuso... Que el papá corría en la Fórmula 4... Cuando era la Fórmula 4... Era la Fórmula Renault... Pero atención... Porque Faín... Que es de Villa Minetti... Salió cuarto... Mirá... Y el chico Ricciardi... Que es de Rosario... Que el papá corría en Turismo Carretera... Salió quinto... Y en la categoría mayor... En el Mouras... Chansar que venía de ser... Segundo en la primera carrera... Que se le escapó así... En la segunda venía ganando... Se rompió el auto... En esta... Ganó la clasificación... Ganó la serie... Ganó la carrera de punta a punta... De manera contundente... La verdad que Chansar... Está mostrando... Que se adaptó muy rápido a la categoría... ¿Y quiénes son los pilotos... Que están corriendo en la categoría con él... Que sean de renombre... Y bueno... Son todos chicos que han arrancado... Son muy jóvenes... Vos calculá... Que son todos sub-20... De 20 para abajo... Qué barba... Sefches que fue segundo... Moscardini... Que es tal vez el más conocido... Que corrió en el TC2000... Pero también es muy joven... Michelud... Oliver Bocanera... Pero esos son todos... Pibes de 18, 19, 20 años... Ninguno tiene más de 20... Qué barba... ¿Me entendés? Así que... Muy buen fin de semana para Chansar... Te decía... Termino... López estuvo probando... El Toyota... Con que ganó Le Mans... Con que salió campeón del mundo... En una prueba privada... En Paul Ricard... Porque comienza el campeonato mundial... De resistencia... Y este... Toyota alquiló... El trazado de Paul Ricard... Hicieron una prueba de 24 horas... ¿Sabés lo que es? Alquilar Paul Ricard... Y tener los autos girando 24 horas... Como alimentar un chancho con bombones... ¿No? ¿Y la de Le Mans? ¿Cuándo fue la carrera de Le Mans? No... Le Mans... La ganó el año pasado López... Y la que quieren repetir este año... Ahora... Por eso... Están con el auto nuevo... Mirá... Así que bueno... Y se vienen las pruebas de la Fórmula 1... El jueves ya están... Voy a ver cómo está... Muy lindo... Bueno, te queda una tienda... Una pregunta... ¿Cuánto duran los partidos de fútbol? 45 minutos cada tiempo... Entonces en total... 90... Se termina eso en la Argentina... ¿Cómo lo tenemos? En la octava fecha se pone en vigencia el VAR... ¿Vos sabés cuánto van a durar los partidos de fútbol? No... No... No, pero de verdad te digo... No, no, pero de verdad... Pero Carlos... Menos de 100 minutos... Ahora... Reloj corrido... No vamos a tener menos de 100 minutos por partido... ¿Pero se para el reloj o no se puede...? No, no... Por eso te digo... Como el básquet... Por supuesto... No, pero de verdad... Carlos te digo... Con los protestones... Con los llorones... Olvidate... Va a ser tremendo... Pero yo ahora pregunto... ¿Se instalarán la octava fecha? Porque hace tres años vienen diciendo... En este torneo... Dicen... Deligoy y estos días habló y dijo que sí... El tema de la TV... Disculpame... ¿Está arreglado? No... Ah... Porque ojo con el automovismo también... No está arreglado... Por las carreras internacionales... Pero bueno... Pero a ver... Dice... A ver... El VAR significa otro camión más de este... No... Todo se va... Todo se va a comandar desde el predio de Afanes Aiza... Se ha hecho una obra monumental... Dicen que son estudios como de la NASA... Hay platita y hay una cuenta... Entonces tenés que poner... Uno dice... ¿Por qué ponen en vigencia el VAR? Hay que ponerlo en vigencia... Gastamos mucho, Carlitos... Ahí pasa cuando vayan al VAR y digan... Ahí cambia mi pregunta entonces... O sea, ya no habría tanto despliegue... Quizás se puede acelerar... ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no es? No, no... Despliegue de cámara sí... Lo que no va a haber son los camiones... Por eso son... Los camiones en cada uno de los escenarios... No, eso me parece... No podía no estar... ¿Con qué creen que mandar para arriba vos? No... Todo el control... Toda la oficina de control va a estar en la Asociación del Fútbol Argentino... Te ahorras en equipamiento y en personal... En el estadio... En el estadio tenés una imagen que vas a mandar... A ver... La imagen... ¿Quién maneja las cámaras? Claro... ¿Director de cámaras? Sí... Pero lo que no va a estar es lo que nosotros vemos... Las pantallas... Con seis, siete tipos mirando... Todo eso va a estar... Eran tres, cuatro nomás... Bueno, tres o cuatro... Todo eso va a estar en el estacionamiento... En el caso de Colón de Unión... Que estén en Buenos Aires... Bastante... La buena noticia de Verdeza que tenemos que terminar... Es que recién en la octava fecha... Y no en la séptima... El VAR... Porque en la séptima es la fecha de los clásicos... Vos te imaginás que el VAR en la Argentina... Debute con todos los partidos clásicos... Igual tenés que mandar un enlace... Otro vínculo más... Sí, claro... En cambio ahí lo tenés de ahí mismo... Es decir... Es doble vínculo... Porque uno va a la cabecera de la transmisión del partido... Y otro tiene que ir hasta la AFA... Pero todo ese laboratorio de pantallas... ¿Qué laboratorio? Cuatro pantallitas de loco... Bueno, esas cuatro pantallas... Multiplicado por catorce partidos... Carlos, lo centralizás en un solo lugar... Yo eso si funciona técnicamente... No lo veo mal... De verdad te digo... Yo te digo que va a ser... Vamos a ver... Bueno, yo te digo... El retorno... Porque aparte se te corta un enlace... Y si no hacemos lo que dijo Copani... Lo estamos con alambre... Es que sale lo que sale... Únima cuartita... Es posiblemente el próximo martes... No mañana... El próximo de la semana que viene... Va a estar jugando Colón... En Copa Argentina... En Rafaela... Hay posibilidades que haya venta de entradas... En la ciudad rafaelina... Porque hay muchos oyentes... Que estaban preguntando... Muchos hinchas... Si va a haber venta en Santa Fe... ¿Con quién juega? Con Sportivo Peñarol de San Juan... Por los 32 sábados de final de la Copa... Perfecto... Pero pará... Y en Rafaela... ¿Cómo no se va a vender entradas? No, porque generalmente no se vende el día del partido en el estadio... O sea que... La dirigencia... En este caso de Colón... Debería haber... Mirá... En esta casa... Que es la agrupación... Vamos a estar vendiendo entradas físicas... Lo que proponen con esto Carlos... Es que en la ciudad de Rafaela... Donde el intendente... No quería ver... Ni hay a los hinchas de Colón... Y ahora no sé cómo lo convencieron... Para que el hinchado de Colón... Vaya a Rafaela... Lo que quieren evitar... Es que vaya mucha gente de Santa Fe... Sin entrada... Lo que pretende es que cada santafesino... De la capital... Que ingresa a la ciudad... Lo haga una entrada en mano... Y quedará un remanente quizás... Tito... Ya se van jugando... Porque se llama 24 o 5 partidos... En realidad se están gestionando... Todos tienen ventas de entradas... El día previo... Y el día mismo del encuentro... Las dos hinchadas... Pueden llevar gente... Así que... Sí... Ahí va todo el público... Va todo el público... Vos sabías que existía... Esportivo Peñarol de San Juan... Juego con Ñubel hace poco... Pero vos sabías que existía ese club... No... Te digo no... No, vos sabías que existía de San Juan... Bueno... Ciudad de Bolivia... De San Parado de San Juan... De San Martín... De San Juan... Esportivo Peñarol... Bueno... Eso es todo por hoy... Bueno... Nos vamos a la pausa... Último bloque... De la política provincial... Carlos Delicia... Y Raúl Bigote Acosta... Están en Cadena... Sin Mordaza... Periodismo Independiente... Sin Mordaza... El periódico con mayor penetración... En la provincia de Santa Fe... Sin Mordaza... El poder... De la gente... Estar yo... Estar yo... Yo de las estrellas... Para vos... Último bloque... ¿Cómo le va todo el tema? Nuevamente después de escuchar... Todo el deporte que está... A mil... Vamos a la punta... Sí... Está todo lindo... Bueno... Mañana usted tiene que viajar... ¿A dónde? ¿Ustedes juegan en...? En la Unión... Ah... En la Unión... Juega acá... ¿Y Colón dónde juega? No... Colón juega en Santiago del Estero... Ah... A la siesta... Sí... Ah... Bueno... Bien... No... Mañana a las 21.30... Ah... ¿Por qué no juegan a la siesta? Ahora no juega a la siesta... No... Porque si no hay siesta... ¿La siesta? ¿En Santiago? No va nadie... No va nadie... Duolven todos... Duolven todos... Y Colón tiene que viajar el sábado... A Paraná de nuevo... Para jugar contra Barracas... Ah... Ahí va a haber lío también... Vamos a hablar sobre el tema... Epa... Paritaria... Paritaria... Quiero saber qué pasa con los docentes... A ver... Que convocaron para mañana... Mañana se junta la provincia con... Con los docentes... Y bueno... Están esperando... Hoy hubo reunión de paritaria en Buenos Aires... Al mediodía... Así que... La oferta... Tendría que ser mañana... No, no... Sí o sí... No hay margen... Y es que este tiempo... No necesitar después... El miércoles tienen que empezar las clases... Supuestamente... El miércoles y la semana que viene... Pero ellos tienen... 72 horas... Vos tenés que darle... Que pongan cada uno la moción... En los departamentos... Que se vote el otro día... La asamblea provincial... No tenés más margen... Siempre sobre el filo... Siempre... No, no... Ahora... Vos fijate... Y la paritaria nacional fue por Zoom... Esperá, esperá... Porque yo quiero... No, no, no... Estaban ahí... Acá me mandaron una foto... Que fue por Zoom... Estaban ahí... Yo te digo... A ver... Misiones... Arrancó la escuela... Sí... No, no... No arrancó todavía... No arrancó todavía... El que arrancó fue Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires... Ajá... Y el resto de las provincias arrancan toda la semana que viene... Pero arranca... Misiones... Sí... En el caso de Misiones se acordó... Que arranca la clase... Sí... Hicieron un compromiso... Y que seguían discutiendo... Por el tema... Hicieron una oferta ahora... Pero igual ya el compromiso de nosotros arrancamos... Es que así tiene que ser... Sí... A ver... Te sentás a discutir para Italia... ¿Por qué tiene que hacer paro? ¿Por qué tiene que arrancar con los números cerrados? Ya... Si vos podés seguir charlando... Y decís... Ya... Si no nos ponemos acuerdo... La semana que viene... Estaremos paro la semana que viene... Pero mientras tanto... En el momento que arranquen las clases... Arranquen las clases... Porque todo el mundo es armoso... Y además... En estos últimos dos años... Donde los chicos no fueron a las aulas... Fueron muy poquito... Se pierden mucho cayendo... Al aula... Al encuentro con los estudiantes... Por eso te digo... Y es fundamental... Y ahora que encima... Todo tiene que ser presencial... Basta ya de... Porque la verdad que el daño que hicieron... A los chicos es tremendo... Y los docentes se mal acostumbraron... No quieren ir más a la escuela... No quieren laburar... Bueno, este año... Sin burbujas... Y al 100% de... Pero por supuesto... Ah, claro... Se van a llenar los partidos de fútbol... Con 60.000 personas en la cocha... Y no hay que ir a la escuela con burbujas... Dejate de joder... Ya... No, no, no... En todo el país no hay burbujas... No hay más burbujas... Ya terminó la historia... Sí, sí, ya está... Pero aparte... Me quieren explicar cómo puede ser... Que vamos a una platea... Que hay... Uno al lado del otro... Pegado como si fuera el cochicle... Y después me dicen... No, porque tenés que tener la distancia... Dame el barbijo... Nadie lleva barbijo en los estadios... Viste que antes... Porque ya se lo ponían acá... Se lo ponían acá los barbijos... Ahora ni eso... Ya van sin barbijo en el estadio... Nadie lleva y nadie controla tampoco... Bueno, hoy vos sabés que me llamó la atención... Estuve en uno de los ministerios acá en la provincia de Santa Fe... No está más el tampoco el que te controlaba la temperatura... Tiene una maquinita... Que le apoyás la muñeca y te tomás... Pero obviamente nadie lo hacía... Vos sabés que todos se creen que pasó esto... Y hoy estaba leyendo una información de Hong Kong... En donde los hospitales están peor... Peor que cuando la primera ola de pandemia... Y están todavía con... Y están con gente en los jardines... Yo veía la foto y realmente... En Inglaterra directamente... No existe más la miento si te da positivo... Ya está... Sí, es más... La reina... La reina está con COVID... Y no cortó... ¿La reina? Sí... A de 95 años... Me parece que gana Mirta Alegrá en la batalla... Penal, penal para Mirta Alegrá... Penal para Mirta Alegrá... Vamos a ver si lo mete, ¿no? La reina está con COVID en estos momentos... Y así todo... Y así todo... No corta sus actividades programadas... Se va a seguir... Bueno... Es lo que informaron... Ya pone así los pies y le corta bien una película... Dejate... La puede contagiar a la película... Dejate... Dejate... Lo único que pasa... Lo que está en el eufórico son los radicales... Epa... Bueno, hubo mucha actividad... Puse que yo hice... Estuve con un amigo que es radical... Y yo le digo... No lo vi ahora... Viste... Un par de semanas... Las vacaciones... Y lo veo así de gordo... Digo... No pasa por la podre... ¿De qué pasa? No, estoy hinchado... Me dijo... Y eso... De la reunión del viernes... El cuavi viernes... Impresionante euforia que tienen los radicales en Santa Fe... Están todos convencidos... Que ya ganaron la Nación... La provincia... El municipio... Ya ganaron todo... Ya está... Tienen los boletos ganadores... No será mucho... Estarán anticipando... Falta mucho... Pero bueno... Vinieron... Vino el presidente del Comité Nacional... Gerardo Morales... Con la esposa y el bebé... Es decir... La esposa muy joven... La esposa muy joven... Y después vinieron... Las autoridades... Diputados y senadores de la Nación... Del radicalismo... Todos... Todos... Más lo local... Lógicamente... En Rosario... Pablo Harkin... Foto con Pablo Harkin... Por todos lados... Todo... Y Harkin... Que le gustó... Al encantador... Sino que Pablo Harkin... Siempre de qué hablan... De Rosario... De los muertos... De ladrón... Y todo... Se olvidaba un ratito... Apareció el nombre de él... En todos los... Ahora... Harkin estaba... Se había tomado vacaciones... Justo esa fecha... Porque lo había invitado... A la cena del jueves... Y como no sabía... Como había la mano... Nosotros habíamos dicho... Que se iba a aprovechar la excusa... Que estaba vacaciones... Pero como se acomodó todo... Y empezaron a hablar... Que había la unidad... Y que... Cortó las vacaciones... Cortó las vacaciones... Y se vino... Jueves... Seis y media... Lo estaba esperando... En el despacho... Y después... Hablan a la cena... Estuvieron todos... Sí, después se fueron a la cena... Sí, sí... Pero... También hubo una reunión... De peronistas... Previo... Con la Carolina... Ahí en Rosario... Estaban Nicotra... Mastro Cola... La Busca Sobis... Ricardo Espinosa... Ricardo Espinosa... Y volvió Ricardo Espinosa... Venado... Oeste... Todo el mundo... Me decían el otro día... Está... Está retirado... No... Sí... Volvió... Volvió... Al redil del Pro... Entonces ahí está en Buenos Aires... Trabajando... La verdad que no lo sé... O está en la universidad... No sé qué haciendo... Y también estaba... Sinali... Que fue diputada provincial... Claro... También del peronismo era... Sí... Después estaba... Enzico... Enzico... Hernández... Fernández... Fernández... Y después estaba... Sí... La diputada... La ex diputada también... Alejandra Bucaso... No... Senadora... No... 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 La ex diputada... Nacional... Escaglia... ¿No estaba en Escaglia? No, no la vi... No, yo no la vi... Escaglia... Acá estaban los peronistas... Claro... Había dos infiltrados... Pero... Julián Galdiano... Y Carolina Rezano... Pero Fernández no es peronista... Ah... Fernández es pro puro... Es pro puro... Sí... Bueno... Está bien... Pero... Coqueteó a veces... Bueno... Eh... ¿Quién no coquetea? No coquetea... Carolina y Galdiano... Era los que estaban ahí... Un poco convenciendo a ese grupo... Que se sumen... Lo que está haciendo Galdiano es no dejar a nadie... Anda con una ambulancia también... No deja ningún sector... No importa... Todo adentro... Todo adentro... Hasta el rengo, el loco, el tuerto... Y te comete... Claro... Están todos adentro... Lo está sumando de a poco... Por eso era muy importante esa reunión... Porque... Los pro... Que no son pro auténticos... Hablo de Angelini... Escaglia... Que estaban... Que digamos... Que se sentían como que estaba... Que no era... Angelini está con Bulliano... Por eso no estaba Escaglia... ¿Cómo? Angelini no está en ese grupo... Ahí no está... A ver... Pero pará... Pará... Angelini está con... Maximiliano Pujaro... Pero él es pro... Pero hoy... Ya está... Esto es multipartidario... No... Pero pará... 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 Angelini está con Maximiliano Pujaro... Pero si... La coalición civica... También está con Pujaro... Disculpame... 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 El que fue candidato a diputado nacional... Con Pujaro... Gabriel Chupita... Era hombre de él... Sí... Y se volvió y se fue con... Y ahora qué... Va a ser jefe chupita de Angelini... No... No... Son diputados nacionales los dos... Bueno... Está bien... Son diputados nacionales los dos... Pero Angelini es el presidente... Un poco de la cara visible del PRO... En Santa Fe... Y vicepresidente a nivel nacional... Nacional... Y entonces... Él juega... Pero no tiene voto... Está bien... Eso es lo que pasó... Se cayó... Su candidatura... Que él pensaba que ganaba... No es que se cayó... Se la callaron... Salió cuarto... Bueno... Está con Pujaro... Salió tercero... Salió tercero... Pero está con Pujaro... Bueno... Me preocupa eso... Porque ahí hay una jugada... Porque él ya no representa más a Larreta... Él es... Macri... O Bullrich... Es el núcleo duro... Porque está dividido ahora... Entre halcones y palomas... ¿Y quién representa a Larreta? ¿Ahora? Y hay... Hay una especie de... Digamos... Te lo digo... No, no, no... ¿Te lo digo con una palabra inclusiva? No, no, no... ¿Te lo digo con una palabra inclusiva? No sé si hay alguien que lo... Todes... No... Larreta está seduciendo a la Carolina... Para que sea su compañera de fórmula... No sé... No sé... Sí, bueno... Va a terminar siendo Patricia Bullrich... La vice de Larreta... Vos estás loco... Doc... Do del Pro... Este no entiende nada de política... Bueno, no, no... Está bien... No entiende nada de política... Vos no entendés nada de lo que se necesita... Para poder salir adelante... O sea... Y sí... Porque hay gente que... No lo quiere a Macri... Y hay gente que no lo quiere a Larreta... Entonces... Si vos lográs... Que Patricia Bullrich... Que está con Macri... Vaya a Larreta... Estás logrando una fórmula unidad... Que después todo el resto de abajo... Lo podés repartir... No, igual sería todo capital... Todo capital... No existe... Eso en política no existe... Olvidate... Olvidate... No, no... También queda pendiente... Que va a ser el socialismo en todo esto... Acá en Santa Fe... Bueno, se juntaron el viernes a la mañana... Sí, sí, sí... Pablo Farías... Clara García... Enrique Esteve... Los recibieron... A Gerardo Morales... Ahí... Fotos... Muy bien... Sí, sí... Había un clima... Yo estuve... Estuve en la reunión... ¿Tuviste vos también ahí? Sí, sí... No... ¿Qué partido representaba? ¿Vos sentás al lado de Saúl? No... Le fui a abrazar a Saúl... ¿Te dio mil pesos? Sí, me dio los mil pesos... ¿Te dio? Tenía un asadito... Ese día a la noche... Decime la verdad... No, no... Decime la verdad porque... No, contáles que eres Saúl... No, la gente... La gente de Rosario no sabe... La reconquista... Menos la de Venado... Paren un poco... En Santa Fe Capital tenemos un concejal que se llama Saúl Perman... Sí... ¿Eh? Se ganó las elecciones con una trompeta así... Se ganó con las elecciones con un megáfono... Y diciendo mandarina, mandarina... Bueno, un megáfono... ¿Y qué hace, Mauro? Abraza a la gente en la peatonal... Y ahora últimamente te manda el mensajito por Instagram... Voy a estar en tal esquina... Si querés... Andá, nos abrazamos sin barbijo... Aclara... Nos abrazamos sin barbijo... Sí, pero decí por qué te abraza... Y te doy... ¿Cuál es el motivo del abrazo? Y te doy 100 pesitos... No, 1000 pesitos... Él dice que es un antídoto contra la invasión extraterrestre... Claro, porque la vibra de uno cuando se abraza con el otro... No se te acercan los extraterrestres... Claro... Él te da... Esto no es cierto, esto no es joda... Él te da 1000 pesos... Y vos tenés que dejarte abrazar más de 20 segundos... Que es el tiempo en donde él puede transferirte la energía positiva... Y los extraterrestres no te... Pará... Y sin barbijo... Y sin barbijo... Y la otra son 3... Más de 20 segundos el abrazo... Sin barbijo... Y te sacan fotos... Y no vi ningún concejal pidiendo la reunión para que explique esa pelotube... Sí, la verdad... La verdad... No... Porque, a ver... Al pobre cantante... A Hernández... ¿Cómo era? Con Piedra Buena... Es fue mi Piedra Buena... Porque fue a cantar... Que no sabía que era justo una fiesta... Pero escuchame... Y le hicieron un lío... Y este va vos... Con la guita de nosotros... Porque la guita saca de los impuestos... Pero vos con la plata que vos tenés en tu bloque... Hacés lo que quieras... Pero no... ¿Cómo vas a estar gastando la plata de todos los santafesinos? Hay otro concejal de hace unos años atrás que alquilaba traje de Mujer Maravilla... Escuchame una cosa... Igual... El resto de los concejales... Todo en silencio... Se vieron una invasión extraterrestre... Dice el concejal Perma... Y nadie nos está cuidando... Y otro nadie dice nada... El único que está preocupado por la invasión extraterrestre... Es él... Bueno... Ese es el concejal que tenemos en Santa Fe... Y los concejales... Esto no lo cuestionan... Cuestionan a uno que fue a trabajar... Que no sabía a dónde iba a trabajar... Porque el contrato salió... Se fue justo en la fiesta esa que matan al narco en Rosario... Le hicieron un lío... Reunión... Pedía explicaciones... 24 por 24... Son concejal... No podés estar en ese lugar... Había un sector que lo quería echar... Lo quería echar... Entonces... Loco... Muchacho... ¿Cuál es la vara? Tenemos un loco que dice que viene extraterrestre... Y lo aplaudimos... Y el concejal... Y el concejal... No sé si sea la peor de ellos... De él o de nosotros que lo votamos... ¿Vos lo votaste? No... ¡Ah! ¡Ah! Pero lo votó mucha gente... Pero acá lo votó mucha gente... Lo votó mucha gente... Qué lindo... Lo logramos... Lo logramos... Faltan cuatro minutos para que nos despidamos... ¿Vos en qué? ¿Señor en cuenta de lo que no hicimos? ¿En qué? Señoras y señores... Este fue el único programa... En vivo... En la televisión Santa Fecina... Y nacional... En el cual no se nombró a Santi Maratea... ¿Eh? ¡No! ¡Lo logramos! No, pero el Fondo Monetario tiene razón... ¿Viste qué dijo? Ustedes los argentinos son muy difíciles de descifrar... Cuando ellos ven... Saúl Perma con se gane en Santa Fe... Y dicen... No... Explíquenmelo... ¿What? No hay forma de explicar... Esas cosas no se explican... Bueno... Si nos quedan pocos minutos... A ver... Bueno... Yo tengo algo para que mencionar... A ver... Dale... Cada vez crece más el rumor... Que vuelve al ruedo político... Miguel del Seix... ¿Eso te entraste en la cancha? No, no, no... Estuvo en la cancha... 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 ¡Epa! Estuvo difíciles... Eh... ¿A qué fue? Esa es mi pregunta... ¿A qué fue a verlo? Era muy fanático de Miraccio... No, no, no... ¿No se pondrá de acuerdo Perotti con el Pro... Con el Frente de Prorecita... Van y todos juntos contra Rubeo? No... ¿Y qué sé yo? ¿Fue de pasar? No creo... No, no, no... Se casó Rubeo... Se casó Rubeo... Sí... Se casó Rubeo... Bueno... Obligado se casó... ¡No! Sí... ¿No enamorado? Enamorado... Ah, bueno... No, me dijeron que se casó obligado... Pero bueno... Este... No, obligado no... Por decir que va a ser papá... Claro, por eso... Acá tiramos la premisa de los nombres... Si es nena o nene... Sí, ya sé... Si es nena azul y si es nene... Eh... Magnus... 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 Bueno, a ver... Yo lo que digo... A ver... Lo que me dicen que por ahí... Perotti no fue quien le va a ofrecer... Que sea candidato del Pecota... Porque sabemos... Pero me parece que fue a buscar algún tipo de... ¿Se viene a jugar? ¿De qué? Una... Una... Habla, delicia... ¡Habla! Después, viste... No, no, no... Bueno, pero Miguel... Antes decía... No, no quiero saber nada... Ahora... Eh... Pará porque yo lo conozco... Ahora quiere... Pará porque yo lo conozco a este... ¿O será para las elecciones de Unión este año? No, no... Mañana va a estar... Ah, bueno... Dando abrazos contra los extraterrestres... En la platea de Unión... El partido contra Tucumán... ¿Y el técnico de Unión se juntó con él? No... Es porque a este lúbulo... Le gustaba verlo... En televisión... ¿El de básquet o el de... No, no, no... El de fútbol... No, no, no... Pero si un uruguayo... No tiene ni idea... ¡Ah, qué idea! ¿Cómo no? Si veía todos los canales argentinos... Y en Uruguay se veía todos los canales argentinos... ¿Cómo no va a ver a Mirachi? No... Si aparte estuvo... Hacé el cambio de domicilio... ¿Eh? Porque quiere que vote acá... ¿Un votito más? ¿Un votito menos? Sí... Ya le pedí el voto... Yo te digo... Miguel Torresel... Que todavía... Yo no creo que quiera ser candidato... Porque estuvieron tentándolo... Sé que hay alguien... Dentro de Cambiemos... Que lo quiere poner como primer diputado nacional... Es provincial... Pero no sirve para eso... ¿Por qué no? Y porque si renunció... Si él no... Renunció porque no se sentía cómodo como diputado... Diputado nacional... Y bueno, es lo mismo... Esto es diferente... Ahora son 287... Acá son 50... Claro... Y podía jugar fútbol todos los días en el campito... Ir a la cadávera... Aunque ahora está con los... Tiene los huesos nuevos... ¿Viste? Que se estuvo... ¿Cómo hueso nuevo? Sí... Se puso... Una prótesis... Y el platino... No puede jugar más... ¿Cómo no va a poder jugar? Y no... No se puede... No... Así que... Bueno... Yo le digo... Ojo... Se está cocinando algo en la política... Que no la termino de digerir... Pero me parece que hay un runruneo nuevo... Para la próxima semana... Se van a sorprender... Se van a sorprender... Cuando se piense... Hay un runruneo... ¿Nos vamos a sorprender gratamente? No sé... Me parece que volvió... Volvió el clamor de vuelta... Que hay que empezar a ver... Y a mirar... Y a juntarse todos los partidos... No, no... Yo te digo que volvió el clamor... Y tengan cuidado... Porque estamos hablando de mi ley... Hoy se habló todo el día de Santi Marate... Que es una extra política... Que juntó 140 millones de pesos en un día... Sí... Para el incendio de corriente... Ojo... Ojo que la sociedad está... Bueno... Yo te estoy diciendo... Ojo... En la anti-política... Ojo... Tú lo convocas... Lo vimos al amigo Galassi... Sí... Que dice... Ahora mañana... No está convencido que se termina de hacer el frente de frente... Este... Pero no cerró... No cerró tu... No, no... No dijo que no... Pero hay que hablar mucho... Tenés que esperar... Está como... Dejando abierta la posibilidad de que... Están pagando poco el socialismo por ahora... Eh... O sea, no tiene más rosario... Bueno, no tenemos que ir... No tenemos que ir porque ya... Pedro... Cerrá... 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 Nos vamos... Ah, pagamos con débito hoy, eh... El 7 de día nos volvemos a encontrar aquí... Milletera Santa Fe... Y a este mismo horario... Dale... Ahí está... Estar yo, estar yo, yo de las estrellas para vos... Estar yo, estar yo, yo de las estrellas para vos... Estar yo, estar yo, estar yo, estar yo, estar yo...